Y ahora sí, lo típico, lo nuestro, como es algunos cachitos. Resulta que un cachense se compra un carro nuevito y va por la Carolina de arriba para abajo. Cuando una de esas, ¡tom! se choca. Se hace pedazos. Cuando viene la ambulancia, viene la defensa civil, viene la cruz roja, vienen los bomberos y le comienzan a sacar al pastocito. Y el pastocito era, ¡ay, ay, 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 las piernas! ¡Ay, ay, 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 el cuerpo! ¡Ay, ay, 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 la espalda! Puta que bestia, parece que me va a dar una gripe. Yo me voy a confesar donde está esta corita. Le digo, padrecito, disculpe que me vengo a confesar. Anoche vi atrás de mi casa que estaban haciendo el amor dos personas. Y el padre me dice, ¡ah, vos eras desde la lintesna, no! ¡Cambio suegra por víbora! ¡Pago la diferencia! ¡Se vende país con vista al mar! ¡Pavor comunicarse con el CONAM! ¡Qué bella, ay, papá! ¡Este está terrible! ¡Busco suegra y perro! ¡Recompensa por el peso! ¡Jóven necesitado! ¡Vende hermana usada en perfectas condiciones! ¡Cambio moto, cicleta hecho pedazos! ¡Bolcilla de ruedas y cuello ortopédico! ¡Y aquí está toda mi gente linda! ¡Ya mismo comienzan las candidaturas, no! ¡Ya mismo comienzan a decir! Por ejemplo, ese señor que dice, si me atacan por la derecha, me defenderé por la derecha. Si me atacan por la izquierda, me defenderé por la izquierda. Si me atacan por atrás, adelante Ecuador, adelante. Tenemos videos, tenemos... ¡Hola! ¡Comadre! ¡Vega a la izquierda! ¡Ve, carajo! ¡Ve, comadre! ¡Ve, comadre! ¿Quién quieres? Me concé un nuevo trabajo, estoy vendiendo estos compactos, pero estos no son chimpiados, son originales. ¿Qué horas vienes a asomar? Son las... Mísimis y tarde, compadre, mísimis y tarde. Son las 5 y 30 centímetros, ¿qué te pasa? Tú ya ves, ven, compadre. ¿Qué pasa? Ya estás, ya tocaron las campanas y todos, me tengo que ir a la casa. ¿A dónde estás? Ni voy a la casa, compadre, pero antes de ir... No, no te vayas, vea, los años que nos vemos, juguemos a vivos y a muerte. Ya, juguemos a vivos y a muertos. Pero, ¿cómo se jodó eso? ¿Vos darte la muerta? Sí. Y verás cómo yo me hago el vivo. Sí, me te digo, y te mandó un saludo mi comadre Nina Pacari, eso sí va a ser. ¡Ay, qué linda mi comadre Nina Pacari! Oye, pero tiene un problema. ¿Qué pasa, compadre? Se va a divorciar el marido de ella. Dice que en el congreso todo el mundo le mochiquean. Y ella dice, mi hijito, eso es protocolo. Y él le dice, protocolo mismo, estoy preocupado. ¡Sí, compadre! Me contaron que te fuiste a la piscina. A horas de mañana me fui y estuve en el tingo. Sí, compadre. Allá arriba yo, unas tres chicas acá, guapas las guampas. Y yo que ya me iba a lanzar, me regresan y me reconocen. Dice el indio Manuel, se tira a la una, se tira a las dos. Yo me tiré a las tres. Vea, ahí está un caballero que me está dando bola, vea. ¿Eh? Así que levanten. Vea, yo como se ríe enseñando toda la joyería. Ve, compadre. Ve, comadre. Ve, este, cambiemos de tema, ve. La música del Michael Jackson, del Juan Gabriel, de Luis Medina, de las chicas del campo. Pero lindo cantan las guampas, compadre. A mí sí me gustan algunos temas. Sí, pero a mí no me gusta porque tiene la lecha doble sentido. Ah, bueno, sí, compadre. ¿Cómo va a ser posible que comience la lecha así? Cógeme el pere, Pepe. Cógeme el pere, Pepe. Sí, compadre. Y ya cuando está cogida es, si te pica, es mi colebrita. Si te pica es. Y luego, compadre. Y luego. Solamente la pontita, solamente la pontita. Y ya cuando está la pontita. Sí, compadre. Comienza ella y dice, meneate suavecito, meneate suavecito. Y después, compadre. Y después, comadre, ella se arrepiente y comienza. Ay, mami. Ay, mami. Ay, mami. Ay, mami. Y luego, compadre. Y luego, se escucha que llegan los taitas. Mis papás. Se levanta el guambra, se pone pantalón y de la puerta le dice, dime si te gustó. Te gustó. Te gustó. ¿Y qué pasa, compadre? Llegan los taitas. Y le ven al guambra que se va por el tapial. Dice, ahí va. El gato volado. ¿Qué ha ocurrido que eres vos no, compadre? Ven, compadre. Pero ya se está haciendo de noche. Ya se está haciendo de noche. Y yo quiero que me canches algo romántico, compadre. Mi amor entero se lo debo a tu potito. Dije, romántica, compadre. Romántica es. Algo que me llegue al corazón, pues. Un buen machete. Compadre. Algo que me haga efecto. ¡Haz tu furgante! ¡No, compadre! Espérate, ve. No te parezco. Ay, ay, ay. Esta es bonita, verás. Que dice así. ¿Quién pudiera tener la dicha que tiene el gallo? Ráscate el ponche y el gallo sobe. Echa su polvorete y el gallo baja. ¡Gallo, sube y gallo baja! ¿Qué es así? ¿No lo qué? Te digo, compadre. Algo romántico. Ah, ya. Acordémonos de ese gran artista de España. Rafael de España. ¡Qué lindo, guamba! ¡Ole, tu madre! La tuya, compadre. Ahorita que venía me compré un carrito. Sí, compadre. Y venía manejando cuando de pronto se cruza un perrito. ¿Un perrito, compadre? Sí. ¿Y qué pasó? Y le vuelo el perrito al rabo. Y el perrito de la desesperación regresa y le vuelo la cabeza. ¿Y qué pasó? De ahí hay la moraleja que dice, nunca pierda la cabeza por un rabo. El 7 de noviembre nos encontramos en el estadio, compadre. Muchas gracias. Muchas gracias, querido Camilo. Buenos días, Ecuador, patria mía. Patria linda y querida. Con este bonito fondo musical dedicado a la selección nacional, llegó la hora cero. Hoy clasificamos a Japón-Corea 2002. Sí, gracias. Gracias a ese maestro. Gracias al hermano colombiano Bolillo Gómez. Al cuerpo técnico. ¿Y qué decir de esos jugadores? Que les llevamos en el alma un apretón de manos. Un abrazo grande. Y el recuerdo imperecedero por esta linda y hermosa felicidad. ¡Viva mi país! ¡Viva el Ecuador! Ahora queremos... ¡Ecuador! ¡Sí, se puede! 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 ¡Ecuador! ¡Claro! Y con mi comadre... Con mi comadre estaremos narrando. ¡Sí, compadre! Minuto a minuto. Segundo a segundo. Todos unidos por una sola bandera. Cobijados por el tricolor nacional. Estará con nosotros la voz mundialista de... ¡Carlos de Efraín Machado! ¡Viva el Ecuador! ¡Todos vive el Ecuador! ¡Viva! ¡Viva! Estamos ya preparados para este gran partido. Hoy Ecuador gana. Y ustedes vean este sensacional grupo de jóvenes que ahora mismo hacen barra. ¡A ver una barra por Ecuador! ¡Ecuador! ¿Qué opina de este partido hoy que nos jugamos la vida? No, yo pienso que el partido va a ser difícil, pero sí clasificamos, sí ganamos hoy. ¡Sí ganamos! Estamos seguros que sí ganamos. ¡Más fuerte! ¡Viva el Ecuador! ¡Viva! Así se vive el ambiente, así se vive la fiesta. En una mañana sensacional, nosotros no se vayan de nuestra sintonía, que volvemos después del triunfo. ¡Arriba Ecuador! ¡Sí se puede! ¡Y seguimos, compadre, con los exteriores del estadio olímpico! ¡Sí, estos son los preliminares para este gran partido de Ecuador-Urubal, porque los ecuatorianos sí podemos! ¡Hoy ganamos, comadre! ¡Sí, compadre! ¡Un grito! ¡Viva el Ecuador! ¡Una barra para el Ecuador! ¡Sí se puede! 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 ¡Vamos, comadre, que nos atrasamos! ¡Vamos, perdón, vamos, vamos! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Vamos, comenta país! ¡Sí! 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 ¡Viva, mira! ¡Mami! ¡Mm, blast! ¡M recharge! ¡M poderlo para despacio después del callas! ¡No! ¡Ahí, no! ¡Mamá, mamá! ¡Gracias! La cancha esto va a terminar, va a terminar, va a terminar, terminenlo ya, atención, el equipo ecuatoriano en la consagración definitiva, Ecuador al Mundial, 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 mi patria querida por primera vez al Mundial, victoria, victoria, tricolor, victoria, tricolor, victoria a lo grande de Ecuador, victoria a lo grande de mi país, tantos años de frustración se acabaron estamos en la copa del mundo estamos entre los 32% de Japón gracias Bolillo, gracias muchachos si se pudo, si se pudo, si se pudo Ecuador está en la copa del mundo Ecuador está en la copa del mundo la asociación ecuatoriana de canales de televisión en un hecho, en un hito histórico el equipo del Bolillo que comenzó con Venezuela en la penúltima fecha le dice bienvenido Japón, bienvenido Corea Ecuador está en la cima del fútbol del mundo y llora Ceballos y el pueblo ecuatoriano todo se abraza esta es una fiesta, vamos a la vuelta olímpica vamos a aplaudir a estos leones a estos jugadores que nos han dado la alegría grande de estar en la copa del mundo, pocho si se pudo, Fabián y Diego Ecuador en el mundial y los ojos de 12 millones de ecuatorianos y de mucho más que no pudieron ver la clasificación años atrás hoy disfrutan y Ecuador está en fiesta desde este momento ya veo a Chiquitos Avenida de los Ciri ya veo a Chiquitos Amazonas en mi Guayaquil, querido Sánchez de los Cobres a Víctor Emilio Estrada ya veo a San Pedro Huelen, Puerto Viejo en todas las provincias, capitales y rincones del país hoy celebramos hasta más lo poder Ecuador en el mundial de fútbol se nos viene a la boca al decirlo parece mentira pero ahora sí dejo de ser un sueño, Diego es una dulce realidad cuánto tiempo tuvo que pasar y ahora sí que tenemos que disfrutarlo y gozarlo al máximo tenemos todo el derecho qué duro, qué difícil ha sido toda la eliminatoria qué duro que fue Uruguay qué difícil que fue empatar y uno no queda con la alegría tal vez un triunfo pero el empate que bastaba para ponernos ya en el mundial y hay que celebrar hay que disfrutar realmente mérito para Uruguay que vino y se plantó fue sólido, fue fuerte y Ecuador le costó le costó hacer ese gol que llegó y fue suficiente la celebración y el bolillo en medio llorando seguramente dicen que las despedidas son tristes pero en la vida todo tiene su principio y todo tiene su final estamos en la culminación de este video para todos nuestros hermanos ecuatorianos finalmente poner en vuestras manos este video para todos los ecuatorianos dentro y fuera del país hermoso país Ecuador don Carlos de Fran y Machado nuestro cariño para usted y muchas gracias por habernos felicito Manuelito dado esta oportunidad te felicito comadre Rosita y ahora con este triunfo de la selección y este triunfo de estos dos campeones que más queremos ya estamos en mundial Corea Japón 2002 y estamos en cinta Manuel en cinta estamos en cinta para todos los ecuatorianos que se han ido pero vengan vuelvan a trabajar por este país a trabajar acá en nuestro país les invito a que regresen acá y la invitación otra vez a ver si pueden volver al ecuador aquí necesitamos la mano de obra de ustedes porque con eso vamos a reconstruir este país vive el ecuador don Carlos que viva ecuador hey a usted no se vaya hey la segunda parte va a estar buenísima espérenos un beso grande para ustedes un cariñoso saludo se va se va y se va Gracias.